Yo soy el quiebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande papilón. Me dicen el clandestino, por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Ya me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Perdido en el siglo. Perdido en el siglo. ¿Cuánto llegaré, cuánto llegaré, cuánto llegaré, cuánto llegaré, me llaman el desaparecido. ¿Cuánto llegaré, cuánto llegaré, cuánto llegaré, cuánto llegaré, me llaman el desaparecido. ¿Cuánto llegaré, cuánto llegaré, cuánto llegaré, cuánto llegaré, me dicen el desaparecido. Fantasma que nunca está, cuánto llegaré, 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 cuánto llegaré. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Gracias.